hola hola mis amores como están hoy voy a ver si les grabo un blog de lo que yo hago diario aquí en el apartamento aunque no estoy seguro porque me da pena pero bueno voy a empezar haciéndolo a ver como me va a ver si lo subo o no lo subo y aquí ya les corteo la cámara aquí les estoy haciendo unas arepitas con queso para el desayuno y así está mi cocina ahorita recojo desorden pero lo que pasa es que no tengo agua ahorita se fue el agua entonces me toca esperar que feliz salga para que me pase agua para poder lavar la loción pero así está mi cosa y voy a hacer el desayuno y ahorita les muestro ya las volteé y así es como se están bien así va quedando mi desayuno la estufa está sucia porque ayer se me botó la sopa entonces se me ensucio pero ahorita la arreglo y la dejo limpiecita así y van quedando mis arepas y y voy a armar otra a esta le he hecho queso mantequilla y tal y agua así bien y con eso armé la masa con harina pan y aquí se llama las arepas y queso y mantequilla a mí no me quedan tan redonditas como las hacía mi mamá pero pues trato de de hacerlas un poco redondas pero así es como se ve así es como me quedan estoy haciendo desayuno sólo para fénix para jaco y para mí porque nando está trabajando y 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 está terminando de estar para servirle a Felicia Jacob, creo que solo no ha salido de bañarse por allá está Jacob, está intentado con el celular y así amaneció mi casa pues no amanece tanto desorden, acá en la cocina tampoco pues lo tengo así tanto, tanto reguero ya Jacob, voy a servirle chocolate y servirles las arepas con el chocolate y esperar que Felicia salga porque se mete a bañar hace dos horas y no hace falta de bañarse y esperar ahorita que salga para y se repose un poquito para mi pastel de chocolate es para el comedor por favor y si no salió ese bañado no ha salido, pero tengo la mano mira no ya, pásalo para allá ¿ya pasan los dos chocolates? ¿se está salido? si estoy tirando la mano de estos que uno se está lejos pasando el estómago de los arepas salga también y el chocolate bueno, ya ahorita les voy a sacar este desayuno les digo la verdad a mí me da pena grabar así es porque miren, yo a lo que camino se mueve mucho el celular entonces me da pena que ustedes me vean caminar tenga ahí el celular así vaya para allá y entonces por eso es que no les grabo es por eso pero ya ahorita les voy a grabar almorzando ya salió Feliz de bañarse nos vemos ahorita que estemos desayunando es que almorzando dije yo estamos esperando que Feliz salga de arreglarse y se siente a desayunar Jacob ya empezó a desayunar aquí está Jacob él ya está desayunando saluda a ti buenos días le da pena salir en la cámara por fin salió Feliz y vamos a desayunar buen día ay Feliz es que no se cuadra esta cámara es que esta por la negrito no se ve que bueno muy buen día jajaja acá estamos desayunando ya salió Feliz yo no hablo español ay si como no salió Feliz y acá esta Jacobcito también desayunando ahora si ahora si voy a desayunar que Feliz salió porque casi que no acá esta la lepa de saco que si que si que si el vino el vino cuando tiene más sabor cuando está envejecido por eso yo tengo más sabor y ahora por lo viejito si yo que sí y y ¡Suscríbete al canal! Ya acabamos de desayunar, ya les dijo Félix que nos íbamos para la calle. Voy a ver si les grabo un poquito allá donde vayamos. Tenemos que ir a la junta, tenemos que ir a otros lados. Entonces voy a ver si les grabo un poquito de a donde vayamos. Pero antes de irme voy a arreglar la cocina. No les voy a mostrar cómo arreglo la cocina porque no tengo agua. Entonces pues no paga cómo mostrarles así el arreglo de la cocina. Pero ahorita les muestro cuando ya esté arreglada la cocina. Les muestro. Y nos vemos ahorita que les grabe afuera un ratico. Lo que les digo, no tengo agua y fuera de eso se me daño acá la llave del lavaplata. Entonces le hemos dicho a la dueña del apartamento que no las abrí, no las arregle y eso. Y no la venido a arreglar, es lo que va a llamar el plomero. Pero pues todavía el plomero no ha llegado. Entonces pues no tengo así agua. Me toca agacharme, abrir la llave y eso. Pero ahorita no hay agua. Se fue el agua. Entonces la, no tengo mucha luz sucia pero no me gusta dejarla porque me da un montón. Ya aquí terminé de lavar la losa y les muestro cómo quedó mi cocina. Me tocó bajarle el audio al video porque colocaron música y me tocó grabar la voz. Pero así fue como ya dejé mi cocina. Ya la dejé limpia. Y ya recogí todo el reguero que tenía. Levanté la losa. Le cambié el papel a la estufa. Y arreglé todo y ya me quedó limpiecita la cocina. Ahí les muestro que la estufa ya está limpia. Aquí arriba tengo colgados estos limpiones de limón. De limones, esos, el guante, el cogeollas. Los colgué ahí encima de la estufa. Y también cambié el limoncito que tenía ahí en la botella porque ya se me pareció que se veía como con mucho amarillo. Porque aquí a la estufa le coloqué los limpiones también. Un limpión de, como una toallita de limones. Entonces me pareció que ya se veía con mucho amarillo. Y se lo cambié. Ya que en la barra también tengo limones y la piña amarilla. Entonces por eso le cambié ese limón. Y le puse la pimentera y la vinagrera ahí al pie del aceite. Y así fue como ya dejé mi cocina bien. Logré dejarla limpia antes de irnos aquí. Les muestro la barra. Así quedó la barra. Puse el horno ahí. Y encima le coloqué los limones y la piña. Y aquí en esta bandejita de madera coloqué ese vasito verde. Y esa matica de cautos con ese pajarito amarillo. Estamos aquí ya esperando que nos den, nos digan que tenemos que hacer. Ya reclamamos el papel que veníamos a reclamar. Estamos aquí en la junta. Ya nos vamos para la casa. Papi. Y ya vamos a salir porque ya nos entregaron el papel. Entonces ya vamos para la casa. Ahorita decido grabar. No, pero ya que vamos a mostrar si ya no lo comimos. Se está comiendo un dedito de quesijaco. Se come una pizza y hasta ahorita nos acordamos de grabar. Y yo me comí un flan y una Coca-Cola. Pero hasta ahorita nos acordamos de grabar. Y vamos otra vez para la tienda china. Es esto. Quiero comprar esto. Miren, ya se me gusta. Para ponerlo en la pared de la cocina. Que es que se ensucia mucho. ¿Cuánto valdrán? Al menos poner dos. Voy a preguntar qué precio tiene. Y ahí está feliz.